Muy derecha, que va a tener que ser la idiota por Roberto Costanza y por David Morella. Actual mejor pareja en el circuito de las guías. Bueno, pues esos primeros fieles del anteo de la res, es Roberto el que la coloca en esta ocasión. Y recordadores, comienzan ahora vuestros tres minutos de exhibición. ¡Cierto! Y hoy llegamos a Berkoyen, moderante. Le ha tirado un frecorte muy largo, y ahí la vaca le apretó un poquito. Tiene la habilidad perfectamente, pero en el seguro la va a apretar un poquito más corta. Ese es el frecorte, ¡vamos a verlo! ¡Y viva la vida! ¡Espíjate con la distancia! ¡Sí, señor! ¡Despacito! ¡Espándola, y empándola! ¡Y ven que se cruza! ¡Cuál es el problema, Ax! ¡Chicos! ¡Un minuto! ¡Colocan a la ministra, Roberto! ¡Espíjate con la distancia! ¡Hasta la distancia! ¡Hasta la distancia! Y ahora ustedes, el porqué, son actualmente los mejores del circuito. ¡Fíjense con agilidad! ¡Colocan a la distancia! ¡Y hasta adentro! ¡Colocan a la distancia! ¡Colocan a la distancia! ¡Colocan a la distancia! Dos protectos físicos, tanto David como Roberto! ¡Muchísimos compulsos los que se acumulen en estas semanas! ¡Colocan a la distancia! ¡Colocan a la distancia! y vengan a la otra fortisimo aplauso para ellos para estos maestros los cabros lo tengo dos minutos y vamos como vengan ustedes siempre van por el top derecho es muy poco común tener una pareja de recortadores que lo intenten por el izquierdo claro que casi todo el mundo es diestro y ahí hay los dos más cómodos últimos diez cinco cuatro tres dos uno tiempo diez días y ahí están cada hora fortisimo aplauso para ellos muy bien hecha esta primera guía vaca vaca a esta tostres pero a esta verdientita así que señor ganadero cuando usted lo tiene oportuno y la autoridad no se lo permita cuando usted lo pasará a retirar a esta primera vaca de exhibición y por favor chanadla si podéis tomar una